De su lado, el asesor legal del municipio de Guayaquil, Jofre Campaña, rechazó la resolución del Tribunal Constitucional que autoriza el paso de los buses interprovinciales por el puente de la Unidad Nacional. Campaña anunció que mañana se reunirá el Consejo Cantonal para adoptar una decisión en torno al tema. Esta es una resolución que atenta contra el municipalismo ecuatoriano. Es una resolución lamentable que además contradice anteriores resoluciones del mismo Tribunal que han ratificado la potestad de los municipios para regular el tránsito y transporte terrestre en sus jurisdicciones. Es evidentemente una resolución con dedicatoria hacia Guayaquil. Es una amenaza para el resto de gobiernos municipales, gobiernos locales, es una amenaza para la autonomía. Pero lo más importante es que esa resolución no va a dar ningún fruto. Gracias. 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 Gracias.